Bien, hay una palabra que quiero compartir y espero que sea la palabra que usted necesita Quiero hablar de Elías, diga conmigo Elías Cuando uno conoce la historia de Elías, Elías es un profeta Elías es uno de los profetas mayores de la Biblia Recuerde que en la Biblia hay profetas mayores y hay profetas menores Elías es uno de los profetas mayores, es un mero, un mero, mero, es de los grandes Y Elías era el hombre que oró a Dios para que cayese fuego el cielo y fuego el cielo cayó en el holocausto Pero hay otra faceta de Elías que muchas veces nosotros no escuchamos Nosotros siempre hablamos de Elías en la cueva, nosotros siempre vemos a Elías orando frente a los profetas de Baal Pero este profeta también nos muestra otra faceta que tiene Elías Y que tiene un profeta de Dios que por alguna razón nosotros los profetas, los hombres de Dios Nos cuesta asumir esta faceta De repente es fácil poder orar en el nombre de Jesús, echamos fuera demonio Pero hay una faceta que les quiero mostrar de Elías cuando él aparece Porque él aparece no echando fuera demonio, él aparece trayendo una palabra al Rey Primera Reyes 17.1, vamos con Primera Reyes 17.1 ¿Estás preparado para decir esta palabra? No, estamos ahí entusiasmados Está cansado, ayer sábado anduimos de aquí para allá Dice entonces, dice hacia el cristal Entonces Elías Tibita que era de los moradores de Galad Dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Ahí uno lo ve como profeta ¿Verdad? Él declara una palabra, él suelta la palabra y le dice no va a haber lluvia Se acabó Así, literal Entonces aquí uno lo ve como profeta Que de alguna manera es como él a la labor del profeta Hablar, declarar palabra de Dios Pero mire, sigamos Y vino a él palabra de Jehová diciendo Ahora Dios le habla a él Él le habló al profeta, él le habló al Rey Pero Dios le habla al profeta y le dice Apártate de aquí y vuélvete al oriente Escóndete en el arroyo de Kirit que está frente al Jordán Beberás del arroyo Diga conmigo, beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Cuervos Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer ¿Cuánto quiere la soberanía de Dios? Hace como quiere Cuervo, cuervo Sigamos Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Diga conmigo, él obedeció Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kirit Que está frente al Jordán El arroyo está frente al Jordán Que también es un río grande Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kirit Que está al frente al Jordán Sigamos Los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo Ahora, había hambre en la tierra No llovía Pero los cuervos le traían pan y carne La pregunta es ¿De dónde sacaban los cuervos? ¿De dónde los sacaban? Si había hambre en la tierra Pero ¿Qué es lo que hacían los cuervos? Traían pan por la mañana Pan por la tarde Carne por la mañana Y carne por la tarde Versículo siguiente Pasado algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Quiero detenerme Entonces Él obedece a Dios Él le habla a Acab Al rey Le dice por mi palabra no va a llover Era uno de los momentos Donde aparece Elías El hombre de Dios Con una palabra En dirección del rey Acab Que no iba a llover Cuando hay sequía Es porque el pecado Ha llegado a la presencia de Dios Entonces Dios para los cielos Dios cierra los cielos Para que no caiga lluvia Chile Y gran parte del mundo Hay sequía en muchas partes Hay sequía para el norte Hay sequía acá en Santiago Entonces Esa es una muestra Del desagrado de Dios Porque la tierra Al no recibir el agua Que produzca el fruto No sale ¿Verdad? La cosecha Al no haber cosecha No hay alimento ¿Cuándo están escuchando? Entonces Dios llama a Elías Después de esa palabra A la soledad Vete al arroyo de Cris Quédate allí En medio de la soledad En el retiro Y Elías obedece Aunque parezca que no somos útiles No haciendo Sino que estamos obedeciendo Hay momentos en que Dios nos dice Apártate Hay momentos en que Dios nos dice Escóndete Hay momentos así No siempre estamos arriba No siempre estamos siendo útiles Hay momentos donde Dios te dice Escóndete Hay momentos donde Dios nos dice Quiero que te vayas A la soledad Y nos toca obedecer Y la orden que Dios le da Él le dice Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que tenés allí de comer Que el cuervo Era una ave inmunda Para comerlo No es un obstáculo Para que Dios lo use Para dar de comer Repito Que el cuervo fuese una ave inmunda Para comerlo No es un obstáculo Para que Dios lo use Para dar de comer Entonces los cuervos traían Pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebían del arroyo ¿Qué es lo que vemos aquí? Una provisión Que viene de parte de Dios Que era buena Carne y pollo Perdón Pan y carne Abundante En la mañana En la tarde Y constante Toda la mañana Todas las tardes Pan y carne Entonces ahí uno ve ¿Qué es lo que uno ve? Que la provisión Era buena Era abundante Y era constante Pero la pregunta es ¿De dónde sacaba? ¿De dónde venía el pan? ¿De dónde venía la carne? Y hay un versículo Que está en Génesis Quiero que lo pongamos 27-20 Cuando Jacó Le hace un guisado A su padre Génesis 27-20 Miren que dice Entonces Isaías dijo A su hijo ¿Cómo es que la hallaste Tan pronto Hijo mío? Y él le respondió Porque Jehová Tu Dios Hizo que la encontrase Delante de mí ¿Quién la hizo Que la encontrase? Dios Porque Jehová Tu Dios Hizo Diga conmigo Hizo Que la encontrase Delante Delante de mí O sea Hay un Dios Que él canaliza Cosas para que te lleguen Que Dios lo hace Si uno De tus problemas Y de mi problema Es que si yo No pongo esfuerzo Que si yo No le pongo empeño No va a pasar nada Pero Hay un Dios Que te pone Delante de ti Lo que otros no ven Lo que otros No encuentran Pero tu Dios Te lo pone Delante de ti A la otra me voy Porque espero Que estés más entusiasmado Quiero que se entusiasme Porque esta no es Mi palabra Esta palabra No es de chaparro Esta es palabra De Dios Entonces Isabel Le dijo a su hijo ¿Cómo es que hallaste Tan pronto hijo mío? Porque es un guisado ¿Y cuál fue la respuesta De Jacob? Porque Jehová Tu Dios Hizo Entonces Dios Dios hace Dios hace Que aparezca Delante de ti Lo que tú necesitas Lo que yo necesito Él aparece Él lo hace ¿Cuántos dicen? Él lo hace Entonces da la impresión Que en este año 2021 Pareciera que Él no lo hace Pero Él lo hace Entonces el profeta No sólo No sólo profetiza Sino que también Dios le provee Al profeta Cuando tú y yo Obedecemos Cuando tú y yo Entendemos Que tenemos que apartarnos Que tenemos que Escondernos Escóndete en el arroyo De Kirid Yo le he dado Ahí a los cuervos Para que te lleven De comer Entonces cuando tú Y yo obedecemos La provisión Viene de Dios Si el problema Es que tú y yo No obedecemos Y cuando tú y yo No obedecemos Dios dice Arreglatela solo Chato Me tenís chato ¿De dónde sacaron Los cuervos El pan y la carne? Elías comía Una comida Como enviada De la mano de Dios No, no No ha visto usted Que hay cosas Que Dios te las entrega Como enviadas De la mano de Dios Enviadas De la mano de Dios Cuando yo conocí A Jessica Fue como enviada De la mano de Dios Entonces cuando la vi Yo dije Señor Dámela Y me la dio Porque hay cosas Y profetizo En el nombre del Señor Hay cosas Hay cosas Que te van a llegar Como enviadas De la mano Del Señor Como enviadas De la mano Del Señor Que tú te vas A dar cuenta Que está Dios Metida en el asunto Y también te das cuenta Que cuando no está Dios Metido en el asunto Pero hay cosas Pero hay cosas Que son enviadas De la mano De Dios Enviada De la mano De la mano Del Señor ¿Cuántos lo recibieron? Amén Volvamos a Primera reyes 17 Vámonos Al 7 Primera reyes 17 7 Pasando algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Entonces Se secó el arroyo Y cuando el arroyo Se seca Eso significa Que tengo que moverme Hay situaciones En nuestras vidas Que se secan Hay trabajos Que no tienen Que no son Beneficiosos Ya para uno Hay cosas Que Que literalmente Se secan Y eso significa Que tenemos que movernos A veces uno insiste Con lo mismo Pero es distinto Cuando se te seca El arroyo Porque mira lo que pasa Vamos al versículo 8 Vino luego Palabra de Jehová Diciéndole Levántate Y vete a Zareta De Sidón Y mora allí He aquí Que yo he dado Orden allí A una mujer viuda Para que te sustente Primero fueron los cuervos Dios tiene Mil maneras Para sustentarte No hay una sola No es una misma regla No es un solo camino Dios tiene Diferente Multiforme Gracia Dios tiene Diferente manera Para sustentarte Para Proverte Según sea El asunto Según sea El asunto Se secó El arroyo Levántate Ahora Recuerde que El arroyo De Kirí Está frente Al Jordán El Jordán No se secó Dios podía Haberlo enviado Al Jordán Pero donde Dios lo envió Lo envió A una ciudad Pagana Lo envió A una ciudad Pagana A fin De mostrar Que dispone De una Variedad De medios Para Sostenernos Algunos Dicen que En el segundo Semestre Viene Recesión Las malas Noticias Un nuevo Gobierno Están viendo Quién es Quién es el El que va A dirigir La economía En el país O sea Todo Todo está Así como No sabemos Pero si yo Creo en su Palabra Si yo Obedezco Dios está Por encima De la Circunstancia Entonces Me vale Creerle a Dios Más que a los Gobiernos Más que a la Situación Económica Más que los Temores que Que de alguna Manera vienen Entonces Mejor Confiemos En el Señor Creamos En Él Los que Creen En el Señor No seremos Avergonzados ¿Cuántos Lo creen Eso? Pero Aquí hay Algo Que me Gusta Elías Fue Enviado A honrar Y a Bendecir Con su Presencia Una Ciudad Pagana Donde Llega El Profeta ¿Se Acuerdan Usted De la Con Eliseo La mujer Importante Este Este Que cada Vez Que pasa Por nuestra Casa Este Es Varón De Dios Entonces Cuando un Hombre De Dios Llega ¿Verdad? Honra Y bendice El lugar Lo bendice Quien recibe Honra De profeta Va a recibir La bendición Del Señor Entonces Elías Fue enviado A honrar Y a bendecir Con su Presencia A una Ciudad Pagana La persona Designada Para cuidarle Fue una Pobre Viuda Desolada Destituida De todo Apoyo Y aquí Es donde Quiero Detenerme Un poco Yo imagino Que en Zareta De Sidón Había Gente De clase Media Gente Con Recurso Pero Dios Lo envió Donde una Viuda Desolada Que no Tenía Ningún Apoyo Y aquí Vemos Al profeta En otra Visión Que Dios Lo envía No por Él Sino Por la Viuda Que no Se trata De Elías Se trata De la Viuda Que no Se trata De mí Cuando te Predico Esta palabra Sino Que se Trata De ti Que no Se trata De mí Sino Que se Trata De De ti Se trata De ti Que no Se trata De mí Yo ya Estoy Viejo Sino Que se Trata De ti De poner Un principio En tu Vida De poner Un principio En tu Vida Que no Se trata De mí Yo ya Tengo Mi vida Realizada Este Año Me Jubilo No se Trata De mí Se trata De ti Tú Que estás Comenzando En una Nueva Etapa En tu Vida Entonces Hay una Viuda Que tiene Un hijo Su marido Había Muerto Y Ella Está Recogiendo Leña Sigamos Con la Palabra Vamos Entonces Él se Levantó Y se Fue A Zareta Y cuando Llegó A la Puerta De la Ciudad Hay aquí Una Mujer Viuda Que estaba Allí Recogiendo Leña Y Él La Llamó Y le Dijo ¿Qué Le Dijo? Te Ruego Que me Traigas Un Poco De Agua En Un Vaso Para Que Esta Es Una Palabra Que Se Ha Predicado Mil Veces De Diferentes Maneras Y Yo La He Predicado Diez Mil Veces De La Se Memoria Era Pobre Pero Era Laboriosa Repito Era Pobre Pero Era Laboriosa Diligente O Sea Había Hambre En La Tierra Había Hambre Y Ella Está Buscando Leña Para Coser Porque Ella Tiene Un Poco De Harina Y Un Poco Aceite Ella Sabe Que Le Va Alcanzar Solo Para Ella Y Para Su Hijo Y Ahí Se Muere Por Eso Cuando Elías La Envió A Zareta No Lo Envió Por Él Lo Envió Por Ella Me Gusta Esa Frase No Se Trata Elía Se Trata La La Viuda Dios Me Ha Traído Para Predicarte Que No Se Trata De Mi Se Trata De Ti Que Tú Tienes Que Aprender Que Hay Una Provisión Divina Que No Solo Son Cuervos Que Hay Tiempo Hay Etapas En Nuestra Vida En Que Dios Usa Cuervos Pero No Siempre Va A Ser Así No Siempre Va A Ser Así Sino Que Hay Etapas Donde Tú A Principios Bíblicos Porque Lo Primero Que El Profeta Le Dice Dame Un Poco De Agua No Hay Agua No Hay Oído Pero Aquella Mujer Accedió Ella No Se Lo Negó No Le Dijo Tú Eres Extranjero Quién Eres Tú Leamos Por Favor Cuando Están Recibiendo Esta Palabra Yendo Ella Para Traérsela O O Sea No Se Negó Se Lo Trajo Yendo Ella Para Traérsela Él La Volvió A Llamar Y Le Dijo Te Ruego Que Me Traigas También Un Bocado De Pan En Tu Mano O Sea Dar Un Vaso Con Agua Uno Lo Puede Dar Pero Ahora El Profeta Le Está Pidiendo Que Le De Pan Insisto No Se Trata Del Profeta Se Trata De Ella Pero Hay Principio Que Hay Que Seguir 12 Ella Le Respondió Aquí Ella Le Pone El Obstáculo Ella No Accedió Rápidamente Sino Que Ella Legítimamente Le Pone El Obstáculo Dice Vive Jehová Tu Dios No Es Mi Dios Que No Tengo Pan Cocido Solamente Un Puñado De Harina Que Tengo En La Tinaja Y Un poco De Aceite En Una Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Entrar Y Prepararlo Para Mi Y Para Mi Hijo Para Que Lo Comamos Y Nos Dejemos Y O Sea No Tenemos Nada Más Insisto No Se Trata De Elías Se Trata De Ella Y Me Encanta Decírtelo No Se Trata De Mí Se Trata De Ti Que Dios Te Quiere Que Dios Te Quiere Bendecir Pero Hay Principios Versículo 13 Elías Le Dijo Número Uno No Tengas Temor Le Dice La Tranquilizó No Es Dame Y Si Querís Me Dai Señor Le Dijo No Tengas Miedo Elías Sabe Lo Que Le Está Pidiendo Le Está Pidiendo Lo Que Tiene Para Su Hijo Y Para Ella Pero Lo Primero Que Elías Dice No Tengas Miedo Haz Como Has Dicho Pero Le Dice Diga Amigo Pero Hazme A mí Primero Le Dijo Y Ese Es Uno De Los Principios Primero Dios El Profeta Representa Al Hombre El Hombre Dios Representa Dios Y Aquí Donde Muchas Veces A ti A mí Nos ha costado Poder Entender Que lo Único Que Tengo Y Dios Me lo Está Pidiendo Porque No se Trata De Elías Se Trata De la Viuda Se Trata De su Hijo Se Trata De ti Se Trata De tu Familia Se Trata De tus Hijos Se Trata De tus Nietos Se Trata De ti No se Trata Del Profeta Chao A veces A veces Me confunden De verdad Que me confunden No se si El silencio Es porque Están atentos Bravo Número Uno No tengas Temor Número Dos O sea Cada vez Que Dios Nos dice Dame A mi Primero No tengas Miedo Porque Dios Conoce Todo Dios Sabe Todo Es que Me va A faltar No No tengas Temor Pero A mi Primero De ellos Una pequeña Torta Cocida Debajo De la Ceniza Mira Las intrusiones Que le da Profeta Medio Regalón Pero No quiero Cualquier Pan Ponla Debajo Que quede Bien Tostadita Y dice Y tráemela Y mira Lo que le dice Y después Harás Para ti Y para tu Hijo Ahora Es primera Vez Que ella Ve al Profeta Podía Ser Un Chalatán Un Sinvergüenza Un Aprovechador Si o No Verdad Que podría Ser Un Aprovechador Un Sinvergüenza Un Ladrón Pero Él le dice Después Harás Para Ti Y Para Tu Hijo Porque Primero Primero Es el Señor Yo 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 Platicaba El Otro Día Que La Primicia El El Primer Fruto El Más Temprano Comienza Del Fruto Es Fruta Selecta Lo Primero Primera Fruta Madura En el Griego El Comienzo De Un Sacrificio Primero Fruto Ofrenda Presentada A Dios Como una Señal De Adoración Hacia Él La Primicia Consestía En la Parte De La Cosecha Que Maduraba Más Temprano Era La Más Escogida O sea Lo Primero Para Para El Señor Y Cuando Tú Y Yo Tenemos Ese Principio De Primero Para Dios Tú Y Yo También Seremos Primero Dios También Va A ser Primero Para Ti ¿Cuántas Facturas No Te Pagan Atrasada Porque Para Nosotros Dios No Es Primero Pero Si Yo Tengo A Dios Como Primero Al Primero Que Le Paga La Factura Es A Ti Todos Siempre Porque Tienes Ese Principio De Primero Entonces Si Yo Soy Primero Para Con Dios Contigo También Van A Ser Primero Tú No Quedas Rezagado Tú No Quedas A La Cola Tú No Quedas Para el Final Tú Tú Primero ¿Por qué? Porque Tú Tienes Principio De Primero Somos Primogénitos Dios Dijo El Primogénito Es Mío Entonces Lo Primero Lo Primero Es Para El Señor ¿Cuántos Lo Creen Eso? Sigamos Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así Y Aquí Donde Aparece La Palabra De Dios Dice La harina De la tinaja No Escaseará Ni El Aceite De La Vasija Disminuirá Hasta El Día En Que Jehová Haga Llover Sobre La Faz De La Tierra O sea Cuando Se Termine La Crisis Ahí Se Va A Parar El Aceite Ahí Se Va A Parar La Harina ¿Cuánto Quisieran Tener Esa Seguridad Siempre Que Cuando La Crisis Acabe Ahí Se Va A Se Va A Parar El Aceite Porque No Se Trata De El El Se Trata De La Viuda Se Trata De La Viuda Hay Una Versión Que Dice Siempre Habrá Harina Y Aceite De Oliva En Tu Recipiente Mientras Mientras Este La Crisis Mientras Este La Necesidad En Tu Casa Siempre Va Haber Harina Y Aceite Otra Versión Dice No se Terminará La Harina Que Está En La Jarra Ni El Aceite Que Tienes En La Botella No Se Terminará Y Durante Tres Años Y Medio Que Duró La Crisis En Esa Casa Había Pan Porque Había Harina Y Porque Había Aceite Quien pone A Dios En Primer Lugar Nunca Carecerá De La Necesidad De Esta Vida Si Tú Y Yo Obedecemos Siempre Tendremos Lo Necesario Pese A Las Situaciones Entonces Cuando Dios Dice En Esta Casa No Va A Faltar La Harina No Va A Faltar El Aceite Fue Porque Elías Le Enseñó A Esa Mujer Primero Hazme A Mí Tal Vez No Lo Vas A Entender Pero Después Lo Vas A Entender Primero El Señor Por Sobre Todas Las Cosas Cuando Mi Mamá Me Tuvo A Mí Yo Soy El Primogénito De Mi Casa Soy El Hijo Mayor No Había En Hospitales No Si Toma Mi Por eso La Saco No Había En Hospitales O O Se Había En Hospitales Pero Mi Mami No Alcanzó A Llegar Al Hospital Dice Se Tomó De Un Árbol Y Ahí Yo Soy El Primero Nosotros Somos Cinco Hombres Éramos Cinco Animales Cinco Hombres Imagínense Y Ella Era Una Santa No No Tan Santa Pero Le Encantaba Que Le Dijeras Cinco Hombres Y Ella Era Una Santa Y Yo Pasé A Ser El Primogénito De Mi Familia El Primero Que Nació El Que Rompió La Matriz Y Dios Dijo Ese Es Mío Entonces Cuando Yo Tenía 22 Años Nosotros No Éramos Evangélicos No Teníamos Nada Que Con La Iglesia Evangélica Yo No Tenía Idea Que Existía Alguna Iglesia Evangélica Entonces A los 22 Años Dios Me Reclamó Dijo Tú Eres Mío Y Toda Mi Familia Se Salvo Toda Mis Papá Mis Hermanos Mis Tíos Mis Tías Todos Conocieron Al Señor Entonces Cuando Se Rompe La Matriz Eso Es Primero A Dios No Le Gusta Lo Segundo A Dios No Le Gusta Lo Que Le Sobra Por Eso Por Eso Dios A Dios Le Molestó La Ofrenda De Caín Porque Los Frutos Que Trajo Caín No Eran De Primera Selección Trajo Pero Trajo Lo Que Ya Llévenselo No Eran De Primera Selección Pero Abel Dice Que Tomó El Animal Más Gordo Lo Más Grande O Sea Él Se Dio El Trabajo De Elegir Este Va Ser Para El Señor Y Dice Que Eso A Dios Le Agradó ¿Por Qué Porque Abel Escogió De Lo Mejor De Todo Lo Que Él Tenía Él Escogió Lo Mejor Y Se Lo Dio Primero Al Señor Entonces Las primicias De este Año Cuando Traemos Nuestras Primicias Es Lo Primero Que Le Damos Al Señor Por Eso Siempre Las Primicias Las Hacemos Cuando Entramos Después De Las Doce De La Noche Lo Primero Que Hacemos Una Ofrenda Con Nuestras Primicias Y Consagramos Esas Primicias Y Eso Primero Es Lo Que A Dios Le Agrada Eso Primero Que Tú Y Yo Pensemos En Lo Primero Que No Se Solo Una Responsabilidad Que No Sea Solo Una Obligación Sino Que Pensar Que Esto Es Primero Para El Señor Y Tú Vas A Ver Cómo Dios Siempre Te Va Dar Lo Primero Habiendo En Santiago De Chile Grandes Patriarcas Que Tuvieron Hijos Yo Vengo Del Sur Pero Dios Nos Llevó A Ser Primero En La Radio Dios Nos Llevó A Ser Primero En Diferentes Áreas Dios Te Lleva A Ser Primero Aunque Pareciera Que Otros Tienen Más Tiempo Pero Dios A Ti Te Hace Primero Dios Te Pone Como Diciendo Dios A Otro No Le Daré Mi Gloria Te La Voy A Dar A Ti Cuando No Tiene Mentalidad De Primero Si Usted Agarra Esta Palabra Se Lo Dice Un Ferretero Usted Nunca Va Ser El Mismo Porque Mi Mami Sabe Y La Tengo Ahí De Testigo La Tengo Ahí De Testigo Yo Era Un Personaje A La Izquierda Un Cero A La Izquierda Mi Papi Mi Mami Decía De Que Va A Hacer Este Pobre Diablo No Estudiaba No Trabajaba Es Como Dice Pablo Un Vil Un Despreciado Yo Creo Que La Única Me Quería Era Mi Mami Porque Era Su Hijo Pero Nadie Más Era Chupete Fierro ¿Sabes lo que es Chupete Fierro En el Griego? Puente Cortado Nadie Me Pasaba Era Esaurío No Tenía Ni Una Gracia No Sabía Jugar A La Pelota Pero Era Malo Para La Pelota O Por Un Podía Ha sido Bueno Para La Pelota Pero Era Malo Para La Pelota El Trompo Nunca Lo Pude Hacer Así Siempre Hacía La Mujercita Era Era Penca Era No servía Para Ni Una Cuestión Pero Cuando El Señor Llegó A Mi Vida Y Yo Entendí Lo De Primero Y ¿Por qué Entendí Lo De Primero? Porque Yo Sabía Donde Venía Que Era Un Cero 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 A La Izquierda Y Él Me Empezó A Ser Primero Y Empecé A Superar A Otros Y Comenzamos Con Una Iglesia Chiquitita Y Empezamos A Superar A Otros Hoy Hoy Somos Una De Las Iglesias No Somos La Mag Pero Somos Una De Las Iglesias Más Grande En Chile Porque Dios Nos Llegó A Ser Primero Porque Yo Tuve Ese Principio Primero El Primer Mandamiento Es Amarás A Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Ese Es El Primer Mandamiento Por Eso Dice No Tendrás Dioses Ajenos Si Yo Tengo Dioses Ajenos No Lo Tengo A Él En Primer Lugar Y De Repente Para Nosotros Los Dioses Ajenos Son Personas Que No La Podemos Sacar De La Mente Que Lo Único Que Hacen Es Frenarnos Y Amargarnos La Vida Pero El Señor Dice Amarás A Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Es Lo Primero Es Lo Primero Para El Señor